¿Qué más, amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es RvT y son ustedes bienvenidos a un nuevo video más de Glass Royale. Amigos, les cuento que, bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito por acá en el desafío de Duquesa de Dagas, que por cierto ya nos aparece por acá abajito este desafío, que estará disponible para el día de mañana viernes 5. Por acá dice el desafío de Duquesa de Dagas, cual pues al momento que grabo este video faltaría 11 horitas, ¿no? Pero bueno, ya como quien dice este evento, pues lo sale mañana, ¿no? Este desafío sale mañana, el día 5. Y como recompensa, tras las 12 victorias de este desafío, pues conseguiremos por acá este famoso fondo o banner, como ustedes lo quieran llamar. Lo vamos a estar consiguiendo, cual pues la verdad me gusta bastante y se ve bastante bonito. Bueno, a mí me gusta, en mi punto de vista me gusta. No sé si a ustedes les guste, chicos. Pero igualmente vengo por acá a avisarles que este desafío estará comenzando ya desde el día de mañana, para que el día de hoy se preparen y jueguen bastante por acá en el eventito este, que pues obvio ya está disponible, porque como ustedes saben, primeramente sale el eventito, y luego sale este desafío para que lo podamos conseguir, y podamos ganar alguna recompensa tras las 12 victorias. Donde pues por aquí estamos en una partidita, estamos jugando, y ya saben que pues esta vez es con la duquesa, cual pues les cuento algo. He estado mucho jugando con esta carta, y la verdad es que es una carta muy buena, y veo que muchas personas por ahí pues ya la están utilizando, porque es una carta bastante buena, te defiende bastante bien las torres, obvio. Como lo he dicho siempre desde un inicio, si es que tienes más cartas a los lados, con cual pues tú puedas defender, y no dejar todo a la princesa, a la duquesa que haga, ¿no? Mientras no dejes que todo haga la duquesa, pues simplemente te va a ir demasiado bien, porque sí que defiende bastante, ¿eh? Defiende bastante. Y pues, bueno, también si es que pues me doy en cuenta que si es que se quiere ganar, pues hay que tratar de enviar ya sea cartas pequeñitas o cualquier cosa, para que como quince la duquesa pues desgaste su carga de dagas, ya que cuando está descargada la dagas pues hace que ella ataque lento. Así que también pues me lo han aplicado a mí, a veces han hecho que mi duquesa se gaste las dagas que tiene cargado, y ahí sí como que comienzan a atacar como locos, y ahí es cuando uno pues pierde, ¿no? Porque la duquesa no nos puede ayudar. Y a veces recuerden que pues no hay ilicir como para defender, apoyar, y ahí es cuando uno pues a veces pierde. Como en este caso por acá, pues ataco con unos barrilcitos por ahí, y miren cómo empieza a hacer daño. También de paso voto por un cementerio, cual por la duquesa, los esqueletitos pues están caminando y siempre ataca a los esqueletos y pues hace que la duquesa pues no recargue sus dagas, chicos. Y eso es lo que a veces conviene, ¿no? Porque la duquesa está aquí, ataca, ataca y gasta sus dagas. Y pues bueno, muchachones. Así que pues para el día de mañana recuerden que estará ya disponible ese desafío para que ustedes puedan participar en ese desafío, ¿no? Y puedan ganar ese hermoso banner que por aquí les pongo una vez más para que ustedes puedan ver cuál es ese banner, ¿no? Y una vez más también quiero a todos ustedes recordarles que para el día 8 de abril vamos a estar haciendo el sorteito por uno de estos dos aspectos de torres. Te puedes ganar uno de estos dos aspectos de torres que la verdad están bastante, pero bastante chulos. ¿Cuál? Pues si es que quieres participar por este aspecto de torre simplemente busca este video por acá porque en este video están los requisitos, ¿sí? Para que puedas ganar uno de estos dos hermosos aspectos de torre. Puedo también poner un poquito comunicarles que voy a volver a meter premios en la membresía de mi canal por si es que alguien desea participar y desea unirse a la membresía de mi canal. Y pues, bueno, también como un apoyo para mi canal para poder seguir mejorando cada día más y más estos videos que la verdad pues me vendría bastante bien y así pues haríamos los videos mucho más mejor, ¿no? Y bueno, mi gente, hasta aquí no más este video. Espero que les haya gustado un video muy cortito informándoles de este desafío de la duquesa de Dagas que llega el día de mañana para todos ustedes, para que estén listos y preparados para que mañana pues puedan tener un buen desafío. Sin nada más que decir, gentita, por el dejo. Yo soy su amigo CRVT y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!